Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Ministro Alturo Saldívar Lelo de la Rea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diputada Dolores Padierna Luna, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina. Secretarias de Seguridad y Protección Ciudadana, de Gobernación y de la Función Pública. Secretarios de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes. Señora Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Gobernadores de los Estados de México, Querétaro e Hidalgo. Respetables agregados militares, navales y aéreos de Naciones Amigas. Invitados especiales que nos acompañan. Representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores. Compañeras y compañeros de armas. Buenos días. Sean todos bienvenidos a las nuevas instalaciones de la Base Aérea Militar Número 1, General de División Piloto Aviador, Alfredo Lezama Álvarez. Construidas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que tiene a su cargo la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es un honor poder dirigir estas palabras con motivo de la celebración del 106 aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana. Sus orígenes se remontan al 5 de febrero de 1915, mediante un acuerdo con el cual se creó el Arma de Aviación Militar, firmado por don Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación. Ese mismo año, la creación de la Escuela Nacional de Aviación y los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas sentaron las bases para la formación profesional de los soldados del aire y su participación en innumerables hechos históricos que permitieron el reconocimiento constitucional de la Fuerza Aérea como una institución armada el 10 de febrero de 1944, hace ya 77 años de esa fecha memorable. En ese contexto histórico, valoramos el legado de aquellos que nos precedieron. Admiramos el valor de los pioneros de la aviación militar, puesto de manifiesto en múltiples hechos de armas y la contribución al desarrollo nacional y el prestigio del país de militares con gran visión, como el general Roberto Fierro Villalobos, impulsor de la creación del Colegio del Aire. Reconocemos el ingenio y habilidad del Teniente Mecánico en Aeronáutica, Juan Guillermo Villazana, y sus colaboradores en la investigación, desarrollo y fabricación de aeronaves, motores y hélices durante la época revolucionaria. Atesoramos también la herencia de patriotismo de los integrantes de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, que el pasado 18 de noviembre cumplió 75 años de su retorno a la patria, después de combatir en el lejano oriente en defensa del honor nacional. Recordamos con aprecio a los veteranos de esta emblemática unidad, ausentes en este evento por la situación sanitaria actual. Hoy, esta institución con más de 12 mil mujeres y hombres que servimos a México como pilotos, especialistas y paracaidistas, continúa fortaleciendo sus capacidades con personal preparado profesional, técnica y axiológicamente, material de vuelo moderno y medios para la vigilancia del espacio aéreo nacional que garantizan el cumplimiento de las misiones generales encomendadas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para lo cual empleamos aeronaves de transporte de personas y carga, helicópteros y aviones equipados para acrecentar la movilidad de las tropas, apoyar a las fuerzas desplegadas en el terreno y contribuir a las operaciones que se realizan en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, auxilio a la población civil en caso de desastre y actividades para el desarrollo nacional. En la presente Administración, hemos efectuado 136 mil horas de vuelo en más de 100 mil operaciones aéreas dentro y fuera del territorio nacional, en actividades de reconocimiento, erradicación de planteos de nervantes por aspersión aérea, vigilancia de aductos de petróleo mexicanos, transporte de brigadistas de la Comisión Nacional Forestal y descarga de agua para combatir incendios en el estado de Oaxaca, y traslado de 450 toneladas de despensas, víveres e insumos diversos y 10 equipos de bombeo de alta capacidad con motivo de las inundaciones en los estados de Tabasco y Chiapas para auxiliar a la población civil de estas entidades mediante la aplicación del Plan DN-III-E, así como cinco vuelos internacionales transportando más de 58 toneladas de ayuda humanitaria a países hermanos de Centroamérica. Ante la actual contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, estamos presentes apoyando al pueblo de México y hemos empleado alrededor de mil horas de vuelo en la repatriación humanitaria de 1,661 con nacionales y extranjeros desde y hacia nueve países, así como 250 urnas con cenizas de mexicanos fallecidos por COVID-19 en los Estados Unidos de América, traslado de 2,326 profesionales de la salud y técnicos especializados, 434 toneladas de equipo e insumos médicos, transporte de 65 pacientes en ambulancias aéreas y la distribución de aproximadamente 420 mil vacunas a los puntos más lejanos del país. Todo esto como parte de las acciones en apoyo al esfuerzo nacional que encabeza el Gobierno de la República para atender la emergencia. Asimismo, disponemos de centros de control, radares de largo alcance, plataformas aéreas con medios de detección, aeronaves y personal preparado para la salvaguarda de la soberanía del espacio aéreo en el Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos recursos contribuyen al aseguramiento de vehículos aéreos y terrestres, drogas, armas y dinero, evitando que la delincuencia organizada los utilice para sus actividades ilícitas en perjuicio de la sociedad. De igual forma, el sistema educativo militar ha fortalecido a los organismos aéreos de esta Fuerza Armada con el egreso de 578 oficiales y 870 sargentos, formados con una preparación profesional de nivel licenciatura y técnico, con valores militares, compromiso institucional y sentido del deber, que garanticen su eficiencia en el cumplimiento de las misiones que tiene encomendada la Fuerza Aérea. Destaco que entre estos oficiales se encuentran 35 mujeres, pilotos aviadores, meteorólogas y controladoras de vuelo, y próximamente egresarán por primera ocasión 54 mujeres sargentos segundos especialistas de la Fuerza Aérea. Ellas contribuyen al fortalecimiento de nuestra institución en igualdad de circunstancias y bajo un ambiente incluyente y solidario. Atendiendo al acuerdo por la igualdad entre mujeres y hombres del Gobierno de la República y al programa de este rubro de la Secretaría de la Defensa Nacional, de tal forma que las mujeres graduadas ocuparán cargos que antes eran exclusivos del personal masculino. Por otra parte, en el marco del fortalecimiento de la economía de nuestro país, la Secretaría de la Defensa Nacional por Conducto de la Fuerza Aérea Mexicana organiza la Feria Aeroespacial México, FAMEX, mediante la cual se impulsa el crecimiento y desarrollo de la referida industria, contemplándose su cuarta edición en el Estado de Querétaro para septiembre del presente año, si las condiciones sanitarias lo permiten. Todo lo antes expuesto muestra la trayectoria ascendente que ha seguido nuestra institución, pues se ha forjado con el esfuerzo de los compañeros caídos en el cumplimiento del deber y de los que nos antecedieron, incluidos los generales excomandantes de la Fuerza Aérea aquí presentes. Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Durante la conmemoración del 110 aniversario de la Revolución Mexicana el pasado 20 de noviembre, el alto mando del Ejército y Fuerza Aérea en su discurso le referendó lo siguiente, cito, «Nuestra lealtad institucional es a toda prueba. 107 años de institucionalidad desde el nacimiento de las actuales Fuerzas Armadas de la Nación hablan por sí solos y nos dan luz sobre la alta responsabilidad que implica pertenecer a ellas». Fin de la cita. Quienes integramos la Fuerza Aérea Mexicana estamos conscientes de ello, pues es el camino a seguir en el trabajo diario y refuerza nuestra convicción de servicio para que en conjunto con los soldados de tierra y mar, continuemos velando por la seguridad y la paz de todos los mexicanos, siempre en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo establecido en su actual gobierno. Permítame agradecerle la confianza que me ha brindado para estar al frente de las mujeres y los hombres de la Fuerza Aérea Mexicana, así como el apoyo en su desarrollo y mejoramiento con las nuevas y modernas instalaciones que nos hará el honor de inaugurar, las cuales incrementarán las capacidades operativas y logísticas con un impacto positivo en la seguridad operacional. Tenga la certeza de que mantendremos firmes nuestros valores institucionales para conservar la confianza que usted y el pueblo de México tienen en sus Fuerzas Armadas. Mi General Secretario, el humanismo y liderazgo que le caracterizan en la conducción del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son apreciados por los que integramos esta institución. Agradecemos su interés por el bienestar del personal militar y sus familias y cómo éste se traduce en disciplina, alta moral y espíritu de cuerpo, esenciales junto con su adiestramiento y profesionalismo para el cumplimiento de la misión. Los Soldados del Aire continuaremos honrando el compromiso institucional y sus directivas para hacer más eficiente el funcionamiento de la Fuerza Aérea, a fin de superar con éxito los desafíos que enfrenta la institución en el cumplimiento de nuestras misiones generales alineados con los objetivos prioritarios de esta Secretaría. Compañeras y compañeros de la Fuerza Aérea, mi reconocimiento y gratitud a ustedes, mujeres y hombres, pilotos aviadores, especialistas y paracaidistas, por su trabajo, lealtad y compromiso de proteger y servir al pueblo de México. Continuemos enalteciendo la herencia y mística de nuestra identidad militar como un ejemplo y guía para las próximas generaciones. Los felicito y los invito a seguir trabajando con profesionalismo y dedicación. Los invito a continuar conduciéndonos con honradez y evitar actos de corrupción. Los invito a actuar siempre con irrestricto respeto a los derechos humanos para que la Fuerza Aérea siga volando alto y nosotros mantengamos la mirada al cielo. Para que en todo momento estemos orgullosos de portar las alas de pecho que representan el honor, valor y lealtad de quienes formamos parte de esta ilustre institución que hoy celebra su 106 aniversario. Muchas gracias.